Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¿Ya te lo dio la suya, Mayo? ¿A la prieta? No. Ah. Bueno, señores, miren. Esta fauna política es buena, es buena. Es buena. Yo le mando un mensaje. Miren, no quieren trancar otra vez con la vaina de la viruela del mono. Ay, no. Porque en Haití no dio COVID, no murió nadie. Yo no vi tanta gente en Haití, yo no vi nada, yo no voy para acá. Ay, no, dejemos el can este. Que el coño suma el botete de ver. Ay, no, no, no. No, no. Eso de que la viruela del mono, que el mono, ese es más viejo que él, racar. ¿Quién hablará? A ver, es un cobrador. Hello, buenas. Hello. ¿De qué parte de la capital, Héctor Cáceres? ¿De qué parte? Villa Consuelo. Ah, Villa Consuelo. Sí. Carlos, esto es una ridiculez, pero es un control. ¿Por qué? Porque todos los días te hablan de que hay COVID, de que hay, pero todavía no te dan el nombre de un muerto, ni te muestran un hospital, ni te habla un jefe de hospital, mire la cama como está, mire la gente, mire la familia. Tú pasas por un hospital y no hay nadie. Entonces tú dices, el que tiene COVID no tiene familia, nadie lo va a ver, nadie cuida nada. ¿Me entiendes? Es más huevo que otra cosa. Pero cuando el gobierno se vea apretado, es capaz de saltar con esa, que viene el COVID, que la viruela del mono. Ahora nadie se pregunta cómo se originó ese problema, la vaina del mono, de dónde provino, cómo se formó, si salió de un laboratorio. Hay un canal en la madrugada donde dice que el problema de Ucrania es que Estados Unidos tiene tres o cuatro laboratorios allá. No es ni que es la OTAN ni otra cosa. Entonces tú te quedas mirando. Hay justicia y de aquí tú vas ya a llevar armas para que el otro se mate, para pelear. Entonces tú dices, pero ¿y dónde estamos viviendo? Explícame, ¿cuál es el sentido? No, gracias a ti. ¿Tú te vas a arreglar? No, no, no. No te vas a arreglar, pero siguen pidiendo 20.000, 25.000 haitianas por año para ir para acá, con lo cual todo el pueblo. Y no hay para pagarle tus prestaciones, pero hay para regalarle en facilidad 250.000 millones a los empresarios. Bueno. Y los combustibles regalados. Gracias por tu llamado, hermano. Y tus prestaciones no hay. Gracias a ti, gracias. Mira, es verdad lo que él dice, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo hablé con Ricky Martin, le mandé un mensaje a Ricky Martin, apoyándolo. Porque yo entendía que la denuncia que le hicieron a Ricky Martin era para hacerle daño. Un sobrino le puso una denuncia muy peligrosa en Puerto Rico, en Estados Unidos, porque las reyes de allá son muy peligrosas. Pero gracias a Dios el muchacho retiró la querella porque se iba a caer en el tribunal. Y Ricky Martin era una persona honesta, que él sea gay, es un problema privado, pero un hombre honesto, y es por la raya. Porque su vida privada es una cosa. Mira la foto de Ricky Martin, que lo diga es. Ricky Martin. Ricardo Martínez. Entonces, muchas veces, hay mujeres que se le acercan a uno y uno tiene miedo. Anda con miedo, huyendo. Cuando a mí se me parece que una menor de edad, yo le digo, ay, tan linda que tú eres idéntica a mi hija. Y me la quitó de encima. ¿Por qué una menor de edad me puede dar 20 años y acabar conmigo la vida entera, lo que me queda de vida? Miren, Rosa Santos tiene un anillo aquí en Santiago. Pero el día de Bacueto, ese anillo se desmorona. Entonces, poco a poco, la parte en contra en el PRM va a coger ese puesto, desde el norte. La gobernadora no ha quedado a pie con bola, porque tampoco se hace chorar. Dame esa foto ahí. Yo que soy experto, un fashionista, miren. Lo primero es, Rosa Santos, miren, el peinado no le favorece, los lentes sí. Porque tiene que ser un peinado más. Entonces, ella se sobrecarga muchas veces de accesorios. Por ejemplo, miren esta cruz irlandesa que ella se pone ahí en el cuello. Le quita los cimientos y no le va. Tiene que usar unos pendientes más pequeñitos, como lo que ella tiene, y un collar más pequeñito para que le realce malas facciones. Otra cosa mala que ella tiene, que de por la mañana ella se coloca un pintalero rojo y ella tiene que darse colores tenues. Aunque ella tenga la boca pequeñita, lo que parece es alguien mal arreglado. Por ejemplo, las mujeres más arregladas, me la voy a jugar. En el PRM, bien arregladas Soraya, Soraya usa colores de pasteles claros, azules, que van en combinación con el color y un maquillaje terno, Soraya Suárez. ¿Qué más? Hay más mujeres en el PRM que se ven bien, pero por ejemplo, horribles, Rosa Santos, no se va a maquillar, no se va a peinarse. No, porque la mujer, ella cree que ponese todas las baratijas que ella tiene en la casa. No, 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 no. Una que no tiene remedio es, por ejemplo, Marieta Díaz. Daisy Díaz, parecen dos vendedores de fritura. Marieta parece una vendedora de fritura. Digo, no estoy dejo con el respeto a la gente que tiene fritura, pero todo el mundo sabe el calor que se coge ahí. Te van a matar, Carlitos, un día adentro. ¿Van a vender la sede, sí o no? ¿Cuál es el plan que hay? Bueno, que la vendan la sede y salemos de esa vaina, estos apagones. Pómalas fotos, bueno, que la vendan, que la vendan, que la vendan, sí, sí, sí. Que la vendan ya. Pómalas fotos, mi querido Jensi, de Lucía Alba y Raquel Peña. Si se la mandó mi querido Jensi, miren, Lucía Alba y Raquel Peña. Todavía el PRD no tiene candidato a la senaduría. Lucía Alba, que es la candidata por el PRD, cuenta con un 25% de votos del PRM, los cuales apoyarían a ella para ganar. Raquel Peña, lo más que ha llegado, a pesar de ella, un 18%. O sea, le sería muy difícil remontar la ventaja. Además, que hay un sector que entiende, dentro del PRM, que apoyando a Lucía Alba, tienen a alguien más seguro, más cercano. Pero por esto, no me quites la foto, póngala ahí, por favor. Pero por esto, hay un grupo dentro del PRM que ya ha comenzado una campaña en contra de Lucía Alba. Ya le tienen miedo. Y han comenzado una campaña para quitarle el PUC que lleva Lucía Alba. Porque es más confiable Lucía que la vice. O sea, Lucía, usted la puede ver, puede hablar con ella, pero la vice no. Siendo senadora, más difícil. Porque lo que dice Raquel Peña, sería la presidenta del Senado. En caso de que el PRM obtuviese la mayoría de los legisladores. Pero Lucía Alba es la piedra en el zapato. Y hasta ahora, ella tiene, en una encuesta que no se ha hecho en las redes, no se ha hecho de boca en boca, un 35% y Raquel Peña en 18. Voy a reiterar, todavía el candidato del PRM no se sabe quién es. Valentín me dijo a mí que no aspira jamás ya. Ni a la alcaldía, ni a esto. Entonces, voy a reiterar, le están montando una campañita suya y rastrera a Lucía Alba por el crecimiento que esta tiene en cuanto a su candidatura a la sanaduría por el PRD. Miren, se ha venido hablando, yo no sé mucho de esto, de un famoso destacamento del Corpo de los Bomberos de Santiago que hay que terminarlo. Yo me hago una pregunta, tonta, estúpida, aérea. Y el empresariado que se beneficia porque el bombero tiene que apagar el fuego al empresario. ¿Por qué los empresarios de Santiago que son ricos todos, son ricos, ricos de verdad? Aquí lo que son ricos, son ricos de verdad. ¿Por qué el empresariado de Santiago, Aped y esa gente no asumen esta construcción y le regalan al pueblo de Santiago este edificio? Porque yo veo que aquí hacen torres maravillosas, millonarias. ¿Y los bomberos? ¿Cuánto aportan esos ingenieros y esas constructoras a los bomberos con estas torres? ¿Cuántos aquí perdonan? Ninguno. Entonces, lo más que pueden hacer es juntarse un grupo de ricos de Santiago este fin de semana y anunciarles a Santiago el lunes que ellos van a asumir la construcción de esto, que esto será el regalo que le van a dar a Santiago. Háganlo. O sea, regálenle. El pueblo se merece ese regalo de ustedes. Regálenle el destacamento de los bomberos al pueblo, a los ricos. Aquí hay mucha gente que es millonario, millonario de verdad. Este sábado cuando ustedes estén jugando cartas ahí, compartiendo, hablando de temas de política, asuman eso y regálenle al pueblo de Santiago. Las manos chupen, también suelten, den. Y sabemos que ellos lo van a hacer. y ellos de ayudar a los malos bomberos porque es un servicio público de lo más grave del país. Digo yo, ¿verdad? Miren, señores, el pleito entre Guido Gómez Mazara y Rafael Linares no se queda ahí. Rafael Linares, el periodista, fue condenado a, creo que fue a cinco millones de pesos. Ni el gobierno ni Guido me detendrán. Seguiré denunciando este narco gobierno. No hay una foto, mi querido Diense, de Linares. Él fue condenado en primera instancia por información. ¿A cuánto fue? Creo que fue a cinco millones de pesos. Y a, y como seis meses, sorprendido. Ahí está. Linares, guapo. Va a pelar, Linares, ¿no? Va a pelar Linares. Va a pelar. Y yo, ¿ves? Ese pleito de Guido Gómez y Linares va lejos. Muy lejos. Yo voy a casi a punto de decir, yo me gustaría que me dijesen el lunes en la mañana temprano. ¿Cómo que se llama más ridículo el partido de Tren Gatico? Guillermo, ¿qué? Moreno. Mire, Guillermo Moreno, doble cara. Hay un reportaje que le escribió, ¿cómo se llama este muchacho? Yo tengo reportaje. Ese señor era el más hablador, el político más mentiroso y doble cara que tiene la República Dominicana. Guillermo Moreno, la doble moral de la política, la práctica de su mejor, ¿me miren? Ese fue el fresco que le mandó Balaguer, una asociación medio, esa chusma, fue atrevioso, ese fresco atrevido, a mandarle al doctor Balaguer a la puerta de su casa o una intimación o algo así. ¿Y quién es usted que cree que es usted, carajo, estúpido, imbécil? La doble cara de la política la tienes tú. Pero ¿cómo se llama el amigo mío que le escribió el artículo, que lo voy a traer el lunes y lo voy a leer aquí? Que Guillermo Moreno se ha querido vender como un santo de la política y es la doble cara, es el eje del mal. Se han beneficiado por la puerta grande, con la cuchara grande de la política y a uno lo cogen frío sin vaselina. Es sin vaselina que cogen a uno. Y yo espero que la República Dominicana comience a aprender de estos falsos políticos, profetas que se quieren vender como gente honesta y seria y no son nada de esa vaina. Yo le arrendé, sí, yo le arrendé, le escribí un artículo tuyo y lo voy a leer el lunes aquí entero. Mañana lo voy a leer que dice más bueno que es así y lo voy a leer para desenmascarar a Guillermo Moreno. Yo este tipo lo veo y me da nausea, yo vomito cuando lo veo hablando y no la pendeja que habla. Yo lamento que no esté aquí el Cremor de Camboya o cuando esté en el norte de Corea el chinito este para mandarlo a un campo de concentración a limpiar piedras con la lengua. Cuando estaba el Cremor en Camboya a esa gente como Guillermo Moreno se le mandaba un campo de concentración para reeducarlo mentalmente. Yo sé lo que te he hablado. Ven yo, mañana vengo en vivo. Se lo dije a ver. De vacaciones ahí en la capital por un mes. Señores, vámonos con el bachatero número uno. El hombre que cuesta todo el dinero y lo deja en la puerta. El papi de las mujeres. El chichí. Miren, señores, uno tiene que hacer magia para perder una tarima. Uno tiene que hacer magia, uno tiene que ponerse, pero uno tampoco le permite que Sánchez La Roca, Wellington o yo atropellen al público. Ahí sí es verdad que no da un boche. El Martínez, lo más grande de la bachata actualmente. Con él me despido. Dale, mi querido oyente. Gracias.